Para que la población de Río Negro y del Oriente tenga claro cómo era la iniciativa de instalación de fotomultas en varias vías del municipio, hablamos con el subsecretario de Movilidad y esto fue lo que nos comentó sobre los tres puntos que en principio entrarán en operación. Y desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial y desde todos los estamentos, pues, nos aconsejaron poner estos elementos tecnológicos que permiten hacer un control. ¿Sólo un control en qué? En la velocidad, que es en parte una de las circunstancias que más agrava los accidentes de tránsito y que más se presentan para los accidentes de tránsito. Entonces, iniciamos todo el proceso ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial y vamos a iniciar por el momento con tres puntos. Uno que se va a dar en la vía del tranvía, tanto en el carril de ingreso como el de egreso, ahí junto del reloj que conocemos en la Glorieta. Otro lo vamos a tener en la transversal 1, que la transversal 1, para los que no conozcan, es la vía que comunica a San Antonio o la estación de servicio de Gualanday con el barrio El Porvenir. Y la otra, un punto en el sector de Pintuco. En el sector de Pintuco, de acuerdo a los estudios de velocidad, podemos andar hasta 60 kilómetros por hora, que tampoco es una velocidad muy baja, y en los otros dos puntos hasta 70 kilómetros por hora. Estos elementos tecnológicos también hacen captación de la placa y tiran información referente al SOAT y a la revisión técnico-mecánica. Estos elementos tecnológicos están siendo puestos a punto, para determinar la velocidad de los vehículos y, lo más importante, salvar la vida de las personas. Estamos en estos tres puntos que te dije, estamos haciendo todas las adecuaciones tecnológicas, ensayos, puesta a punto, esperamos lo más pronto posible tenerlos listos para empezar una etapa pedagógica. Inicialmente, pues, estamos yendo más o menos dos veces a la semana a estos puntos, con un radar de velocidad que tenemos, informándole a la gente y mostrándole, a usted va a tanta velocidad, está expuesto a tener posiblemente un accidente, y cuando andamos a más velocidad las consecuencias pueden ser más graves. Entonces, vamos a implementar más o menos un mes y medio, dos meses, una campaña, ya cuando tengamos todo a punto, para que la gente entre también en conciencia sobre este tipo de dispositivos. Pero si usted es sorprendido, sin el SOAT, eso acarrea una multa de un salario mínimo, que estamos hablando de un millón aproximadamente, y si es por exceder la velocidad y por no tener la revisión técnico-mecánica, sería medio salario mínimo, estamos hablando de 500 mil pesos. Desde la Administración de Río Negro se explica que el tema de las fotomultas no es tanto el recaudo, sino de la reducción de sinestralidad que el año anterior dejó 22 fallecidos y más de 2.000 accidentes de tránsito.